el peor central que vi es un paraguayo que jugó conmigo en cobresal nombre nombre no se acuerda el nombre rolando rolando algo en un partido hizo un penal y le pedí al árbitro que lo expulsara expulsalo en negro osorio pero sobre tener expulsado negro último hombre me decía no negro último hombre tenéis que echarlo a mi compañero de mejor compañero hay